¡Ormigo! ¡Automisa! ¡Codomisa! ¡Dios! ¡Cada, tía, no hay un buen tema! ¡Una nueva automisa! ¡Cada, tía, no hay un buen tema! ¡Una nueva automisa! ¡Una nueva automisa! ¡Cada, tía, no hay un buen tema! ¡Dios! Me domina el otro Voy quemando la solida a pie Me siento inoblimado La autofista me quiere absorber Por ella no es lo ciego Y ni un gato en su rapa Mi papi da a pie Si mi me da a calera Va a pasar a golpe Me domina el otro Me gusta Me domina el otro Yeah Yeah Ja No No ¡Gracias! 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 ¡Gracias!